семь que duro que estoy hoy boludo por dios no pasas el test de alcoholemia No, no, lo paso, pero estoy malo, boludo No estoy habilidoso, boludo, mal ¿Cómo eran estos hijos de puta? Había que había un par, todavía no están, pero tienen que estar por ahí, boludo Sí Ahí van a aparecer Ahí está, ¿lo ves? Adelante, mira Listo Vamos a ver al otro mortero Listo Acá está, que me están tirando estos hijos de puta Acá en la izquierda también hay, ahí abajo, mira Oh Aquí adelante están, ¿lo ves? Sí Están al costado Listo Ahí me vuelvo, ahí me vuelvo Ahí está, ¿lo ves? 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 ¡Ahí está! ¡Ahí hay más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí te vi hijo de puta! ¡Más acá por la otra vez nos fuimos y nos hicieron pijas boludo! Eran esos dos Hay otro más, mirá Ahí lo vi, lo vi Uy, uy, casi me la doy, boludo Hay que tener que ser otro más Esperate que lo estabilizo Otro acá abajo, hijo de puta, mirá Ahí tenés Ok, ahí están Espera acá el nene, porque nos rompen todo Dale, ahí tenés al camión loco ese Todos estos boludo corriendo Si, si Pam, nene Igual le estoy piloteando en tercera persona y no puedo disparar un tiro Me falta mucho, pero Ah, claro Por eso no tenés ayuda, boludo Vienen para acá estos, boludo Creo que se meten ahí adentro Si, ahí vamos Si, si Ahí hay uno Si, si Muy bien Ahí lo tenés ¿Tienes el otro? Listo, del otro lado Voy, 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 voy Buj, voy, guardar del anti helio, hijo de mi puta Ahí lo tenés Queda el otro Da, bien. Ahí lo tenés, anti helio del delo de la GTS Ahí está ¿Para dónde? Ahora hay que aguantar a que lo vengan a buscar a estos dos grupos Ah, bueno Ya que estoy papá, alto fuego de apoyo el día también Toma, no Ah, son unos cuantos Concha, boludo Este es uno allá, mirá A ese dale porque ese se me hace concha, boludo Si Uy, hijo de puta Ahí voy, eh No, no ¿Qué le haces ahí? A ver Que difícil Que se me está haciendo Toma, regala ahí, boludo Ahí está Vamos a cobre a los muchachos Ahí vienen los helicópteros ¿Tú que hay que bajar? No, no Esperando el aire Que los tienen que levantar a ellos Movimiento Vamos ¿Te acuerdas el helicóptero del Battlefield Vietnam? Era más fácil, boludo Si Si, era más fácil Lo remanejaba ese, boludo Guarda Uf Me dejó el puta Casi, casi Qué grande el piloto Qué grande, boludo Qué grande, papá Qué grande Muy bien ese piloto Bien ahí, boludo